Han pasado tres meses y finalmente me ha llegado el tan ansiado paquete Aquí está Skira Nice Literal, va a ser mi primera reacción, estuve esperando mucho tiempo De hecho aquí dice Date of Mailing, como el día que... Porque yo lo pedí en mi cumpleaños, el 26 de abril Y lo mandaron recién el 5 de mayo, o sea, el 20 de mayo, perdón Y... Esperé tanto, 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 tanto por esto Así que vamos a ver qué procede de esto Miren, viene en esta cosa de burbujitas Tengo intrigas y suenan, pero estoy muy feliz Y ahí, bueno Ay, se ve tan lindo Tiene un plástico y todo Nunca he tenido un CD así como desde cero O sea, no sé si se dice el mí, pero como que lo compré yo Así que... No sé, eso Miren, se ve tan precioso De hecho, bueno, ahora voy a dejar de grabar mi estúpida cara Y voy a grabar como en la mesita para que vean todo Desde un plano mucho mejor Bueno, acá está el disco Así se ve con el plástico de afuera Ay, nunca he tenido un disco así como nuevo nuevo Bueno, acá está el listado de canciones No sé si se logra preciar Ahí están los logos El de Sai Full Bar Ramen Acá solamente dice dónde se hizo, creo En Nueva York Acá hay un número que no sé qué significa No sé si se ve Con el envoltorio son del mismo tamaño que Trench Y no tengo... Bueno, creo que nadie El de Bessel Me falta Blu Reface Ahí debe ser el mismo... Me imagino que debe ser el mismo tamaño Aunque esta no es la caja original de Bessel Porque a mí se me rompió en el envío y la tuve que cambiar Puedo tirar de este plastiquito Ay, qué crazy Ay, el color es muy fuerte Se ve como... Al sacar el plástico ¿Cómo cambia el color? Satisfacción en su máxima expresión Cambia el color, sí se nota Ok, ahora... Ay, qué nervioso Bueno, no es como Trench Trench no tiene como... Trench tiene ambos lados Como... Así Entonces puede deslizar el disco así y así Y este no Este tiene la tapa acá Y tiene un solo lado para hacerlo Oh my god Oh my god Oh my god Está precioso Está precioso No sé si se aprecia en cámara tanto como en persona Pero está muy lindo Oh my god Oh my god Oh my god Bueno, yo me compré el black slipcase solamente con esto porque dije para... Bueno, por algo pagué la entrada al livestream Así que aproveché Y bueno A ver, no entiendo Ah, ya, ok Uh, qué extraño Qué extraño el disco Miren Ok, voy a sacar esto primero Y ahora voy a abrir el disco Oh, Dios Ay, qué lindo De verdad Es que miren Miren qué hermoso A ver si se ve derechito Se demoró tanto Pero está... Uy, y el material de aquí es diferente Es como... Acrílico Está preciosísimo A ver Qué sale aquí Bueno No me digas No sabía Todas las canciones escritas por Tyler Joseph Todas las canciones producidas por Tyler Joseph Mulberry Street y Good Day Producidas por Mike Elizondo y Tyler Joseph Redecorate Producida por Tyler Joseph y Paul Manny Sarday Producida por Greg Gorsley Y Tyler Joseph Con una producción adicional de Paul Manny Publicado por Warner Con una edición de Paul Manny Never Take It Producida por Tyler Joseph Ya Bueno, eso es como... No hay nada Porque en el de los demás Por ejemplo, en Trench Sale Como En esta cosa Mira, por ejemplo acá Y a nuestros haters No sabemos que te gusta Stress Out Cosas así Saben como cosas chistosas Pero este álbum no... Bueno Hay que recordar que este álbum En la historia Obviamente no fue producido por... Por ellos Y eso es el disco en sí Es muy lindo Si lo quito de su tapita Bueno, acá se ven como todos los dibujitos Que creo que se puede sacar eso Y... Para sacarle una fotito después Por fondo de pantalla, digo, ¿no? Pero está preciosísimo Y ahora Bueno, la foto que... Promocional De hecho voy a hacer un unboxing también De la revista de Roxanne Porque también me la pedí Así que para que estén atentos Y ahora Esta parte Ya un spoiler Ay Es que los colores... Es que no sé Me molesta mucho Porque la cámara yo sé que no se va a apreciar Tan bien como en persona Pero bueno Vamos a ver página por página Yo creo que ya vieron muchos otros Unboxing Pero bueno A mí me encanta Es mi primer unboxing Así que... Quería hacerlo Bueno, acá Hacemos una foto de los chicos Good day Las letras Bueno, y las partes como Más importantes yo creo que de la canción Están como más... Azules Creo No sé Shocker Tiene como varios colores Como un degradé Entre las Letras No sé si se ve Shy away El coro Marcado The outside Uy, qué lindo Me encantó esta Se ve como asustado Aquí Josh Y Tyler Igual Bueno, sabemos que está marcado como los coros Y como las cosas como más Catchy Saturday Se ve así Never take it Never take it Se ve así Acá hay flamas Así que... Trash Presente Una fotito Mulberry street Se ve así Formidable Formidable Una fotito más de Tyler y Josh Bounceman Bounceman ¿Qué es eso? Como que algo pasó ahí Preción Ay, cosita ¿Por qué no se puso más eso? No chances Una fotito aquí Y así se ve la letra Redecorate Voy a intentar subirle las aturas en este video Para que puedan ver los colores reales Bueno, aquí está un poco arruinado No sé Que se dobló un poco Yo creo Pero Fuera de eso Creo que fue falla Miren Bueno, y así se ve Por ambos lados Ay No sé Está muy Precioso Todo Todo esto Siendo muy sincera Yo me esperaba algo así como más No sé Porque tampoco estaba tan caro Contando el envío y todo eso A pesar que esperé mucho Pero No sé Está súper bonito Bueno, ahora solamente me falta Conseguirle Blur Face Esto también es otra cosa que me gustaba De Trench Como que Hacía como una Hacía como un juego así De imagen Final thoughts Está muy lindo Nada que decir O sea Estuve esperando tanto 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 Tiempo Y sí cumplió mis expectativas La verdad estoy muy contenta Está muy lindo En sí En sí en persona Se ve como Como el celeste Un poquito O sea Es como Obviamente más claro que el negro Pero Llega a una tonalidad Como que Tú lo ves Y es como Neon O no sé cómo explicarlo De otra manera Pero está Muy muy lindo Espero que les haya gustado Mi primer unboxing La verdad Y como les comenté Pedí la revista De Roxanne Por si no la han pedido También la pueden pedir Aquí abajo En la descripción Les voy a dejar un link Como limitada O Creo O exclusiva Porque tiene muchas fotos De De todo esto Del live stream Y todo eso Así que Very cool Y Pues nada más que decir Estoy Ay Pero estuve todo el video así No tengo dos cámaras Como para que ustedes Hayan visto mi reacción Pero estuve todo el video así Así que Eso No olviden seguirme En las redes sociales Que aparecen aquí en pantalla También tengo Instagram personal Por si gusta Seguirme por ahí También No olviden seguirme En Top Latinoamérica No me subimos noticias Muy frecuentemente Suscríbete a este canal Dale like al video Si te ha gustado Compártelo con tus amigos Y pues eso Lo estamos viendo En un próximo video Ah Se me olvidó mencionar Postdata Últimamente Verán videos Como Con otra persona Y es que Un amigo Que se llama FrancoLol780 Me está ayudando A editar algunos videos Porque me da ideas Y como que yo le dije ya Igual nos conocimos en Discord Porque Bueno Siempre estamos ahí Y pues eso Para que supiesen No sé si era De relevancia Pero para mí Sí es de relevancia Contarlo Pero eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video